Acosta Crova, la banda borracha te saluda, oiga, échale Es Acosta Crova, es un boca floja, está perdido, anda perdido en el alcohol Declara babosadas, es un cínico entusiasta, un lambiscón, un lambiscón es de lo peor Anda bien pedo, bien loco, pegado a la botella, que miedo, que quiera gobernar este borracho Se llama Acosta Crova y anda crudo, quiere beberse los recursos del pueblo Jodiendo en las curules por un trago, y ahora quiere llevarse todo el pomo Todo el pomo Es Acosta Crova, es un boca floja, está perdido, anda perdido en el alcohol Declara babosadas, es un cínico entusiasta, un lambiscón, un lambiscón es de lo peor Anda bien pedo, bien loco, pegado a la botella, que miedo, que quiera gobernar este borracho Se llama Acosta Crova y anda crudo, quiere beberse los recursos del pueblo Jodiendo en las curules por un trago, y ahora quiere llevarse todo el pomo Acosta Crova, la banda borracha te saluda Salud